Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Mas en tu casa por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenia otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Mas en tu casa por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije que te quiero que lo entiendas bien Si te dije que te quieres porque siempre te decía Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy yo, toño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza, guía, de vera Música En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Aléjate de mi Que en nada te convenga Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo Lo doy por hasta mas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se a ver que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Música Yo todo lo que tengo Lo doy por hasta mas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Tengo cárceles Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Yo no se lo que pasa Conmigo Que me tienes herido De muerte Mas valía no hubiera conocido La mujer que destrozo Mi suerte Música Cuando yo me estaba enamorando Tu me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Cuando yo me estaba enamorando Tu me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música 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 La segunda carta yo le mandé Contestación Música Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música 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 La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Música 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 La primera carta dice Música 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 Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Y nada tienes Ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una luz de palo Que me sepulquen Allá entre los montes Porque no quiero estar En Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Música Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Oír de tus labios Hay tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Cantando este corrido Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo de Miguel Música 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 Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Visto en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras bromadoras En cada atardecer Música Cirándaro Música Cirándaro Música Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra con la gente De mucho corazón Música Música Cruzando el río Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar a las guachas Agüetamo Michoacán Música 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 Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Ella hasta Juchitlá Música Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres Los ríos y el amor Música Música Un pueblo consentido De la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho corazón Música Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Me corragarme Música Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música 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 Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Música Y aunque te amo Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Música Quiero ser libre Vivir mi vida Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las parrandas Música Música Se acabó Nuestro tiempo De querernos Música Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo es por ti Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Todo el tiempo Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te amareces Si no quieres Sentimiento Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo De recuerdo Música Esta vez Yo voy A detenerte Música Ve a buscar Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Tengamos Ese acuerdo Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música Música En mi vida Yo nunca He sido feliz Las estrellas Me iluminan Al revés Ella Pienso Que si volviera A nacer Me daba Una traición Y un gran sufrir Por eso quisiera Ayogarme en mi licor Para olvidar La traición De una mujer Música Y mientras iba No dejaré De beber Hasta que encuentre Bailadita En el amor Música Voy a escribir En mi diario Que voy ganando Por el mundo Música Ay que el dolor Está profundo Música Vivir triste En solitario Música Es que nadie Me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto Así Alguien Te moriré Música Música Si he venido Si he venido A este mundo Es a sufrir No puedo encontrar La vida En el amor Y si me besan Y me entregan Su querer Se me alejan Para hacerme Un infeliz Sigo tomando Por canteragos Para los machos Dos amores Me puede causar La muerte Y si el mar Se convirtiera En la corriente En el me ahogaba Para morirme Borracho Música Voy a escribir En mi diario Que voy vagando Por el mundo Hay que dolor Tan profundo Vivir triste Y solitario Es que nadie Me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto Sufrimiento Así Cualquiera Se muere Sí Tengo Dos Tengo 里 Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay de dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Hay un poco de sufrimiento Así cualquiera se muere ¡Suscríbete al canal! Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de mano Que me sepulcren allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Te quiero Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso De llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mecorracarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra Donde andaras Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrandas Música 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 Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Música Música Amores que van y vienen Solo lástima El corazón Música Música Aquella belleza Tuya Que le ha pasado A donde está Música Música Y el tiempo que no perdona Te ha derrotado Música 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 Te fuiste una mañanita Y regresaste Un atardecer Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música 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 Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Música Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Música Y no me importo bastante De mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresaste Un atardecer Música Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Música Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música 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 Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a guerrero Música 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 Una vez pasé por Tazco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuella Ya me pasé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Coacuilco, Tuxpan y Mayanalán Santa Teresa y Río Balsas, yo no los voy a olvidar De Telonloapa, mi Arcelia, yo guardo grandes recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Aena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació, en ciudad alta mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón y que andabas en las tierras michoacanas Te vieron cuando pasabas por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están pegando Díganle que ando en Saguayón, y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscar Acámbale y pedernale Pasto Auro y Escalante, también Ario de Rosales A ver si lo voy a encontrarte, para remediar mis males Yo te seguiré buscando, por esas tierras tan bellas De Zitacuaro a Huetamo, y a Pam Sincana, Morelia Ya me sueño acariciando, a esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están pegando Díganle que ando en Saguayón, y voy a Ciudad Hidalgo A los gallos de Capote Nos gusta caliarle al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Al ver que de sus pirotes Se oye cuando nos contamos Yo sí le pongo a la coca Pero de la mera fina Pura dialita de mosca Que hasta se ve cristalina corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina El diavero que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Como ando bien hipernado De lo que ustedes ya saben Se pone coco en mi carro Cuando le meto la llave La chapa Fema El aire El aire La llave Lo mismo es que le meto la luz Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Más Dalia no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas que no te creas Que no te creas del quien te diga querer Más en tu casa por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu casa por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Alécate de mi no quiero que me quieras Música Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Alécate de mi en nada te convengo Música Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca chale que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Bohemio de avición amigo de la farra Mi nave sin timón navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coca chale que en ti les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino bonito es la pegualas abierta la amistad Música Ciudad altamirano y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música Al pasar por Coyuca me detuve en el puente al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Música El placer es del oro que lindo es el cerrito de piedras blancas visto en cada amanecer Música Música Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras probadoras en cada atardecer Música Cine Andalón Música Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón Música Cruzando el río balsas en barcos de madera mi suspiro se va Música Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas y a ver a las guachas a Huetamo Michoacán Música Ahí cerquita tienes tu lindo Guayameo, lugar de soñación Música Juntito de la sierra la providencia quiso hacer un paraíso de toda la región Música Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa, ella hasta Juchitlá Música San Miguel Totolapa, de ti ya me despido, cantando este corrido vuelvo a la capital Música Música Cirlandarón Música Cirlandarón Música Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Música Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente De mucho corazón Música Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor Música Música La primera carta es, la que ella me mandó Música La segunda carta yo, le mandé, contestación Música Pero ya no la encontré, y mi carta se regresó Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, Música Que perdone mi error, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes, el por qué, guardó esta flor Música Es que es una rosa roja, que quedó, de mi amor Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, Música Música Que perdone mi error, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó, Música 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 Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de palo, que ese sepulcro, allá entre los montes, porque no quiero estar en campo santo, Música 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 Mi alma ya está muy cansada, Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar, Música Música La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento, en mi camino tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo Música Música Mi alma ya está muy cansada, Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar, Música Música La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Media vida, me cuesta olvidarte, pero te aseguro, que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste, yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios, tanto veces Música Música La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Música Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida, acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Música Si es preciso llorar media vida, acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música 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 Ya me canso, de llorar, y no amanece Música Ya no se, si maldecirte o por si rezar Música Música Tengo miedo, de buscarte y no encontrarte Música Donde me aseguran, mis amigos, que te vas Música Hay momentos, en que quisiera, mejor acarme Música Música Y arrancarme, y a los clavos, de mi pena Música Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Música Dios dame fuerza, que me estoy muriendo, por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta, las barrandas Música Paloma negra, paloma negra, donde andaras Música Música Ya no juegues, con mi honra, barrandera Música Música Si tus caricias, deben ser mías, de nadie mas Música Música Y aunque te amo, con locura, ya no vuelvas Música Paloma negra, eres la causa, de mi pena Música Música Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Música Dios dame fuerza, que me estoy muriendo, por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta, las barrandas Música Se acabó, nuestro tiempo, de querernos Música Se acabaron, las caricias Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene Música Música Si tu triunfo es por ti, yo no voy, a detenerte Música Los amores, a la fuerza, no conviene Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo Música Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes Música 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 Si algún día, extrañaras, mi cariño Música Solo por mi, en tu libro, de recuerdo Música Esta vez, yo no voy, a detenerte Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado Música Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros Música Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado Música Música Pero no, regreses nunca Música Sostengamos, ese acuerdo Música 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 Si algún día, te extrañaras, mi cariño Música Música Solo por mi, en tu libro, de recuerdo Música 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 Me daba una traición y un gran sufrir Música Por eso quisiera, ayogarme en mi licor Música Para olvidar la traición de una mujer Música 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 Es que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento, si alguien no se muere Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar nadie delante Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigo tomando por cáter a los palos machos Con tus amores me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en acarriente Quienes me ahogaban para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Soy que voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario En mi diario Uy, y ya que voy a escribir en mi diario Ay, que dolor tan profundo Ay, que dolor tan profundo Pero si me despega, solo con mi diario Que 9, y ya que sí Y ya que no te haces Con mi diario Y ya que tú Qué amor que no te quede Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcren allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besar tus labios rojos yo quisiera Y todas tus caricias quiero para mí Yo quiero que me quieras como te quiero Y que tu alma sienta lo que siento por ti Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, paloma negra, eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Amores que van y vienen No me interesan, no me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lástima el corazón Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? Y el tiempo que no perdona Ha derrotado tu vanidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Tus labios que me gustaron Para besarlos yo a ti te hablé Y no me importó bastante De mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!